¿Qué será el cebillo en tu mirada que me llena de emoción? ¿Qué será lo que tiene en tus labios si los besos mi mente en blanco está? ¿Qué será el céscalo frío que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobita cuando en mis brazos estás? Y a tu lado nada me faltaría, si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría, amor, mi amuleto eres tú ¿Qué será el cebillo en tu mirada que me llena de emoción? ¿Qué será lo que tiene en tus labios si los besos mi mente en blanco está? ¿Qué será ese céscalo frío que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobita cuando en mis brazos estás? Y a tu lado nada me falta guiar, si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría, amor, mi amuleto eres tú Y a tu lado nada me falta guiar, si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría, amor, mi amuleto eres tú ¿Qué será el cebillo en tu mirada que me llena de alegría, amor, mi amuleto eres tú